Primero colocas un andamio, alfombra blanca arriba, con trampilla de abedul en la alfombra blanca y cierras. Colocas una trampilla de abedul, la activas, otra en un lado. Te saltas tres bloques, uno, dos y tres, y haces lo mismo. Ahora colocas puras trampillas de abedul en la parte de arriba, que se vaya viendo así. Del otro lado pones otro andamio, otra alfombra, y por supuesto, trampilla de abedul. Vas a colocar tres marcos, son comida a tu gusto, claro que sí. Luego colocas placa de presión de abedul justamente ahí, para que se vea así de bonito. Un par de macetas, y tienes una mesa bastante bonita. ¿Sabías esto? Suscríbete para más.